Nuevo trailer para la película The Black Clover Bleach sufre filtración de su primer episodio Chainsaw Man recibe fuertes críticas por su animación Vienen novedades para la tercera temporada de Kimmexu no Yaiba, Boku no Hero y mucho más Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime Sin más, comencemos Chicos, quiero notificarles que YouTube nos ha habilitado la opción de super gracias Esta opción que ven en pantalla que ahora la encontrarán debajo del video Con la cual pueden apoyar al canal con un super comentario y una donación Pero bueno, solo es para que lo tengan en cuenta y para quien quiera hacerlo Realmente desde hace tiempo lo tengo activado pero se me había olvidado mencionarlo De todas formas, muchas gracias a todos los que ven los videos y apoyan con cada visita Así que ahora sí, comencemos con las noticias Arrancamos esta semana a lo grande ya que el manga de Boku no Hero Academia podría durar más de lo esperado Llevamos algunos meses mencionando que la historia de Deku y compañía se encuentra ahora mismo en medio de su arco final Y que es cuestión de tiempo para que ésta obtenga su gran conclusión Y ojo, que eso no lo decíamos solo nosotros, sino también su creador Horikoshi Sensei El mismo que esta semana dio algunas declaraciones algo contradictorias En una de sus recientes declaraciones dentro de la revista Weekly Shonen Jump El mangaka mencionó que a finales del pasado año El mismo había dicho que el manga le quedaba un año de publicación Pero que ya han pasado 10 meses y está empezando a replantearse esa decisión Obviamente, esto no significa que el manga se alargará por otros varios años Pero sí que le tomará algunos meses más poder llegar de la mejor manera a la conclusión que ha estado planeando Aunque parece que no podemos decir lo mismo de Tokyo Revenge Cuyo final podría estar más cerca de lo que pensábamos Esto fue confirmado por Manga Mogura Un reconocido leaker dentro de la industria Y reveló que el manga de Tokyo Revenge llegará muy pronto al clímax de su arco final Pero, ¿qué tan pronto? Pues, según su mismo tuit, este clímax llegará el próximo 19 de octubre de 2022 Es importante aclarar que con esto de clímax no nos referimos al final de la historia Pero sí a un punto clave que marcará la trama y que será relevante para su conclusión Por otro lado, ya tenemos fecha de estreno para la última parte de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean La cual llegará a la plataforma de Netflix de forma global el próximo 1 de diciembre Como ven en pantalla, este anuncio llegó acompañado de una increíble imagen promocional Con la que aprovechamos para recordarles que esta tercera y última tanda incluirá un total de 3 episodios Desde el 25 hasta el número 38 Igualmente, se vienen más novedades para la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba Esto fue revelado a través de un nuevo comunicado en el sitio web oficial para la adaptación Donde se confirmó que la franquicia estará participando en el evento Machi Asobi Vol. 25 Que se celebrará el próximo 15 de octubre Pero, no crean que se tratará del típico evento japonés Donde solo anuncian cosas inútiles que a nadie le interesan Ya que, aparte de contar con la participación de los principales actores de voz de la serie Se confirmó que se revelarán novedades específicamente relacionadas a los nuevos proyectos de la franquicia Otra continuación que ha dado mucho de que hablar esta semana Es la tercera temporada de Mock Psycho 100 De la cual les traemos nuevos detalles Ya que, junto al estreno de su primer episodio este 6 de octubre Se reveló que esta nueva entrega contará con tan solo dos episodios Teniendo una cantidad más o menos igual a las temporadas anteriores Hablando de continuaciones También se confirmó que el anime Love Life Superstars Tendrá una tercera temporada Siendo esta la primera serie de toda la franquicia Love Life En llegar tan lejos en cuanto al número de continuaciones Demostrando que, para la alegría de algunos Y cringe de la mayoría Los animes de Idols no han muerto Por otro lado, Chainsaw Man vuelve a recibir el premio a mejor manga por segundo año consecutivo Todo esto dentro de los prestigiosos premios Harvey Una de las premiaciones estadounidenses más antiguas Que celebra principalmente el mundo de los cómics occidentales Pero que recientemente ha comenzado a incluir en sus nominaciones mangas como Chino, Wadashi, Blue Lock, Spy Family y por supuesto Chainsaw Man Una historia que el 11 de octubre sobrepasará finalmente el formato en papel Para convertirse en uno de los animes más esperado del año Y seguramente en uno de los mejores de toda la temporada Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Aunque como siempre todo este hype También viene acompañado de críticas y polémicas Y en el caso de Chainsaw Man ni siquiera se ha estrenado el primer episodio Y ya hay quejas sobre el mal trabajo de animación Como todo lo malo en este mundo El tema surgió dentro de nuestra red social favorita Twitter Y del magnífico mundo de 4chan Donde se filtró una grabación tomada desde el público del preestreno del primer episodio del anime A raíz de esto muchos fanáticos comenzaron a quejarse sobre el aparente mal trabajo de animación De CG de ciertas escenas que se pudieron ver en la grabación Lo que obviamente detonó todo un debate entre aquellos que se quejan por literalmente cualquier cosa Y los que se escandalizan cuando alguien les dice que quizás no vale la pena defender A los nefastos estudios de animación japonesa Pero sobre todo mensajes de odio hacia Mappa Por según algunas personas crear altas expectativas Que sencillamente no van a poder cumplir De igual manera Mappa terminó con el debate y la alegría de los haters Al lanzar un video corto que muestra estas escenas en alta definición En su canal de YouTube Donde se puede apreciar la increíble calidad del anime Este creando altas expectativas o no Lo que tenemos que hacer es esperar al resultado final Si sale una caca pues se le funa al mapa Y si no pues le montamos un altar Así que no se preocupen que estaremos ahí Para hacer una u otra cosa el día de su lanzamiento Otro tema que está dando de que hablar Y no por los mejores motivos Es que ayer justo un día antes de su estreno Se filtró por completo el primer episodio del nuevo anime de Bleach Cosa que no nos afecta a los que veremos el anime de forma ilegal Pero si que ha traído consigo un gran drama detrás Ya que después de algo de investigación Se comprobó que la filtración se dio desde el servicio de Disney Plus Que aparentemente en algunos países Subió el primer episodio antes de tiempo Y por supuesto no le salió muy bien la jugada Lo que resulta irónico porque Desde que comenzaron a surgir los rumores De que Bleach sería distribuido por Disney Muchos de ustedes tenían sus dudas sobre dicha decisión Y adivinen, tenían razón Y ya que estamos hablando de Bleach No está de más mencionar que otras filtraciones aseguran Que el anime contará con un total de 52 episodios Aunque no queda claro si todos estos Se emitirán de forma consecutiva O si serán divididos en partes Como siempre hemos dejado una de las mejores noticias Para el final Pues ya salió a la luz el primer trailer Para la película de Black Clover Y se ve Nene Donde podemos ver de primera mano Algunas imágenes de los que serán los protagonistas De esta historia Conrad, uno de los reyes magos anteriores Y por supuesto Aasta Si este tal Conrad no le suena de nada Es porque esta película titulada Black Clover Sword of the White Shark King Tratará de una historia original Que aunque supervisada por el creador de Black Clover No será canon Y probablemente no influirá nada Dentro de la trama principal Pero si les interesa Les recuerdo que su estreno Ya está confirmado para el 31 de marzo de 2023 En la taquilla japonesa Y a través de la plataforma de Netflix Así que yo estaré ahí día 1 Y bueno gente Antes de irnos recordarles Que está activo el Super Gracias Para que bueno Quien quiera apoyar Lo haga También quiero recordarles Que ya Bleach Oficialmente Ya ha salido su primer capítulo Y si lo han visto Cuéntenme Que tal les parece Además Han visto Blue Lock Han visto Spy Family Han visto Mox Psycho 100 Déjenme abajo en los comentarios Que les parecieron Los primeros capítulos No se olviden compartir este video Con sus amigos La verdad es que nos ayuda muchísimo Sin más Yo soy Dark Y nos vemos No se olviden de tono No se olviden de tono